Con Huracán, eh. Qué buenos que son, eh. Qué buenos que son con Huracán. ¿Qué pasó con Huracán? Inventaron no grabar la video reacción para perder, ¿no? Eso para la gente. Yo creo que el video es eso para la gente. Que dice, ah, no, no graba en Boca porque siempre pierde. Mirá, no grabamos Boca y perdimos. 4 a 0 River. No sé qué es. Por los cuatro dedos que me quedan en la mano, 4 a 0. Che, boludo. Para mí gana River 4 a 0. 4 a 0. Epa, mirá cómo ve Boca los partidos de River. Apa, lo montó. Epa. No, quedó registrado el anterior. Sí, no, registrado, no. Y siempre quedó el anterior. Sí, no, pero así hoy. Uy, ojo River. Ojo River. Ojo River. Ahora Armánico está. Ahora Armánico está. Perfecto, Armánico. No, ahí está. Así le tiene que haber pegado ayer. Un raparazo. Así le tiene que haber pegado. Con la mano firme. Así se lo marca Barquito, eh. Ojo Boca, eh. Para el Superman, mirame los videitos estos. Para esto juega diferente. Pásala. Sí, sí, sí. Qué hueso que metiste. ¡Dale! 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 santa. Dale grita. Necón, no me decista, L., hermano. ¡Dale! Ha sido lo tan maniando yo, inventando eso. Y pasa primero. ¿Qué? ¡Dale! Vamos a esto. Y en el área Juan Per la va a meter, atención quiere Elías Gómez Juan Per ¡Oh! ¡El Zucu! ¡El Zucu! A la 25 voy a tener, a la 25 clavado A la 25, a la 25 lo voy a tener, a la 25 lo dije No, es peor otra de los años como la de... Dije, le vamos a la 25 Yo dije que si ustedes no hacían un gol antes de los 10 minutos se iba a complicar, pero... Va Julián por adentro, va Julián por adentro, centro para Julián ¡Uh! En un estadio prácticamente colmado en una noche bárbara Uy, que bocha Se la pica, se la pica Bien ¡Gol! ¡A la tenés! ¡A la tenés! ¡A la tenés! Lo que pasa es que nos quedamos cortos Que bien Barco No, para el que dice que Barco no juega en equipo Que bien Barco Dos semanas, en dos semanas nos vemos ¿Y qué? ¿Qué anda Juli? Con contra igual No, vengo, otra vez se la notan en contra No, no fue en contra, no fue en contra Le pegó, le pegó, pero no lo toma con contra Mirá, mirá, ¡tac! a la cabeza ¡Tac! ¡Ya! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Amarilla! ¡Miré! No vale, juega en contra de los puntos que quieras Le pegás a Juanfe Le pegás a Juanfe Le pegás a Juanfe Le pegás a Juanfe Si, no, me lo pego yo Sí, sí, sí Pero que si no, no da puntos Claro, dale Le pegás a Juanfe Le pegás a Juanfe Me pegás a Juanfe Le pegás a Juanfe Cerramos acá Lo joteo, lo joteo Cerramos al 4 Unos más 3 puntitos Dale, dale, dale Dale que para tiene ganada de hacer un gol Dese de finalizar el quintoourt Dale que para Mirá que ganada tiene ganas de hacer un gol Dale para ¿Qué pedazo te estoy diciendo? Dale, la pelota a Paradena, hermano. Que tiene ganas de ser suplente del suplente, dale. Sin embargo, Zucculini la tiraron larga. La pica Romero, va Romero. Suárez por adentro, Suárez por adentro. Paradena... ¡Gol, eh! ¡Gol, eh! El loco para. Y se viene el sexto. ¿Yo qué dije? ¿Que Paradena tenía ganas de hacer un gol o no? ¿Qué dije? Ya está, eh. Ya está, River. Más del 5-9, más del 5 es abuso. No, más del 5 es respeto. ¡Hay que respetar los rivales! ¡Hay que respetar los rivales! ¡Bien, arquero! ¡No! ¡Terminalo, por favor! ¡Más del 1! ¡No, no, no, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gritalo, gritalo, gritalo! Y vos también, gritalo, que tenés una gana, gritalo, eh! ¡No, el dedo, pelotudo! ¡No, gritalo! ¡No, gritalo! ¡No, gritalo! ¡No, gritalo! ¡No, gritalo! ¡No, gritalo! Gritalo, gritalo, una gana, no gritalo. Como robás, eh. Como robás, eh. Gritalo, no sabes. Gritalo más este que el de Madrid, boludo. Una gana, gritalo. No, gritalo, gritalo. ¡No, gritalo, gritalo! ¡No, gritalo! ¡No, gritalo, gritalo! ¡No, gritalo, gritalo! ¡No, gritalo! ¡No, gritalo! ¡No, gritalo! Para los privilegiados que vieron este video, van a saber que se viene el primer partido del canal. Y sí. No vamos a decir que otro quieren y nada, pero... ¡Se viene el primer otro party! ¡Si! 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 ¡Gracias!